Aquí es Juan Carlos Mata Con su marranito que ha matado El tío más chulo El tío ya se lleva el carro al puesto Para bajar los marranicos Míralo el tío que chulo es Ahí viene Si señor Eso es lo suyísimo Míralo Con dos pelotas Míralo El tío ¿Cómo va? Ahí va